Bienvenidos a María Vidal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo he decorado mi casa y cómo voy a decorar mi árbol de Navidad. A mí siempre me gusta decorar con anticipación para disfrutar la temporada. Lo primero que voy a hacer es poner el pie de árbol. Ya terminé de colocarle la serie al árbol y así es como quedó. Aquí en el pie de árbol puse un trencito que fue hecho con cajas de leche y sus tapas. A continuación les voy a mostrar las decoraciones. Este cojín tiene muchos años que lo bordé. Junto a mi árbol está esta guía. Voy a enseñar mi cocina cómo quedó adornada. ¡Gracias! Esto ha sido todo por el video. Espero les haya gustado lo que compartí con ustedes. Ojalá ustedes también decoren su casa. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.